Ana Pau, estoy emocionada por nuestro primer día de clases. Súper sí amiga, vamos a hacer muchos amigos. Valeria viste a ese niño, está guapísimo, ¿crees que quiera ser nuestro amigo? Claro que sí, el hecho que sea guapo no quiere decir que no quiera ser nuestro amigo. Pero es que no somos nada populares, no creo que nos haga caso. Hola chicas, soy Rodrigo, creo que nos tocó en el mismo salón. Hola Rodrigo, yo soy Ana Pau. Yo soy Valeria. Vengo de un colegio donde todos mis amigos tenían mucho dinero y eran muy populares, espero que esta escuela sea igual, no me junto con chusma o con pobretones. No te preocupes Rodrigo, llegaste con las indicadas. Qué bueno que somos gente de clase, no gente corriente. Ana Pau, ¿por qué le dijiste a Rodrigo que nosotros tenemos mucho dinero? No me gusta cuando aparentas algo que no eres. Si le digo a Rodrigo la verdad, no va a querer ser nuestro amigo. Qué importa que no quiera, es mejor tener amigos verdaderos, que nos quieran por lo que somos y no por lo que tenemos. Sus, cállate, no le vayas a decir a Rodrigo la verdad, ¿ok? Hola chicas, yo soy Axel, ¿puedo pasar el recreo con ustedes? Hola Axel, claro que sí. Bueno, vamos a comprar algo para comer que ya casi se termina el recreo. Yo las espero aquí, no tengo dinero para comprar. ¿Tienes hambre? La verdad sí, pero me tuve que gastar mi dinero en las medicinas de mi mamá, está enferma y ahorita no puede trabajar. Axel no te preocupes, yo te invito al desayuno. ¿En serio Valerie? Muchas gracias. Chica, ¿qué les parece si esta tarde vamos al cine? Si me encantaría, yo contigo voy a todos lados Rodrigo. Yo no puedo, si voy al cine me voy a gastar el dinero de la escuela y no podré comprar los libros que nos pidieron. ¿Y si mejor hacemos otra cosa que no sea gastar mucho dinero? Para que Axel también pueda convivir con nosotros. Pues yo quiero ir al cine, no es mi culpa que él no tenga dinero. Si él es pobre, pues que no vaya y se quede en su casa. Rodrigo no seas así, mejor hagamos una reunión en tu casa, podemos pedir pizzas y pasar el rato. Axel está bien, por eso no me gusta tener amigos pobres, pero en fin. Wow su casa es increíble, está muy grande y lujosa. Pues si está bonita, pero Rodrigo no me está cayendo bien, trata muy mal a Axel. Eso le pasa por ser pobre. ¿Qué te pasa Ana Pau? Tú no eres así, además tú tampoco eres rica. ¿Y qué? Puede engañar a Rodrigo, ni siquiera se va a dar cuenta, en verdad quiere ser su novia. ¿Qué va a pasar el día que se dé cuenta de quién eres en realidad? Te va a dejar de hablar. Cállate que ya viene Rodrigo. Bienvenida chicas, están en su casa. Hola Rodrigo, ya viste mi nuevo celular, es un iPhone. Está super nice, como que tú y yo combinamos muy bien. Iré a abrir, de seguros el pobretón de Axel jajaja. Amiga, ¿de dónde sacaste el dinero para comprar un iPhone? Sé donde mi mamá guarda sus ahorros y le agarré dinero. No puedo creer que le robaste a tu mamá solo para quedar bien con Rodrigo. Hola chicas, traje estas flores para Ana Pau, espero te gusten. Jajaja, es solo una rosa de esas que cuestan 10 pesos, qué pena. Pero bueno, gracias. No seas grosera con Axel, tú sabes el esfuerzo que hizo para comprarte un detalle. Y tú le agradeces siendo grosera. Ay ya Valery, ¿cómo te pones a defenderlo? Es feo y pobre, mejor que no me dé nada. Chicos vamos a comer y a meternos a la piscina. Qué cool que tu casa tiene piscina, yo también tengo en mi casa. Qué gusto tener amigos como Ana, Axel en su casa ha de tener una tina con agua y piensa que es alberca jajaja. Rodrigo y Ana, paran de estar ofendiendo a Axel. No sean amargados, es solo un chiste. Ana no es por nada, pero ese traje de baño que trasparece de mi abuelita jajaja. No le hagas caso a Ana Pau, te ves muy bonita. Ay no que horror, me iré a cambiar. Amiga no le des importancia a los comentarios de Rodrigo, es muy grosero. Ana Pau, sé que tenemos poco tiempo conociéndonos, pero me gustaría pedirte si quieres ser mi novia, me gustas mucho. Jajajaja, como se te ocurre que yo me voy a fijar en alguien como tú, te has mirado en un espejo, además ni dinero tienes, ni siquiera me vas a poder llevar al cine. Ana Pau te pasaste con Axel, solo le pudiste haber dicho que no querías ser su novia, pero no, decidiste humillarlo enfrente de nosotros. No seas exagerada amiga, tú sabes que estoy enamorada de Rodrigo. No sé qué es lo que te gusta de Rodrigo, es grosero y presumido. Me gusta porque es muy guapo y tiene dinero. Hola Ana, quería saber si quieres ser mi novia. Claro que sí, pensé que no llegaría este momento. No estaba muy convencido, pero eres la única niña aquí en el cole de mi nivel. Vamos a festejar que somos novios. Si vamos, pero que no vayan tus amigos los pobretones, ni Valerie y mucho menos Axel. Amiga, desde que eres novia de Rodrigo te has alejado mucho de nosotros. Es que a Rodrigo no le gusta que me junte con ustedes, pero lo trataré de convencer. No, no lo hagas, la verdad tampoco me siento cómoda con su amistad. Bueno Valerie, me tengo que ir ver a Rodrigo. Ana Pau, somos novios y ni siquiera sé de dónde vives. Siempre que quiero ir a tu casa me pones pretextos. Es que... Es que nada, en este instante me vas a llevar a tu casa. Ok. Ja ja ja, no puedo creer que vivas en esta casa de pobretona. Pensé que eras alguien con clase. Terminamos, no puedo seguir contigo. Me das pena. Me siento muy triste, llamaré a Valerie. Hola amiga, ¿puedo verte? Si Ana Pau, ven a mi casa estoy con Axel. Estoy muy triste, Rodrigo me terminó porque se dio cuenta que no tengo dinero. Te dije que no solo te fijaras en el físico y en su dinero, lo más importante es que sea buena persona y que te trate como princesa. Rodrigo era un presumido. Lo sé amiga, me equivoqué, Axel perdóname por haber sido mala contigo. Si tú quieres en un futuro podemos ser novios. Si te perdono Ana Pau, pero ya no quiero estar contigo, no me gustan las niñas interesadas. Además Valerie y yo somos novios. ¿Desde cuándo? Desde que tú nos dejaste de hablar por estar con Rodrigo. Dejé ir la oportunidad de estar con alguien tan lindo como Axel, me centré solo en el físico y en las cosas materiales, olvidándome que lo más importante es lo que hay en el corazón. Gracias por ver el video.